El Saludo de Javier, Mario y sus Chavales Pero no entiendes Si me vas a dejar sin oportunidad Hazlo pronto ya, hazlo pronto ya Por no saber amar lo que tanto se da Pues te vas a volar Si no te importa más nuestra forma de amar Solo dilo ya Solo dilo ya Yo no pienso seguir solo sufriendo aquí Pues te vas a volar Y volar y volar Sintiendo morir Porque tenía que pasar así y pasarme a mí Y volar y volar Sintiendo caer Después de tenerte Luego verte volar Y volar Si me vas a dejar sin oportunidad Hazlo pronto ya, hazlo pronto ya Por no saber amar lo que tanto se da Pues te vas a volar Si no te importa más nuestra forma de amar Solo dilo ya Solo dilo ya Yo no pienso seguir solo sufriendo aquí Pues te vas a volar Pues te vas a volar Y volar y volar Sintiendo morir Porque tenía que pasar así y pasarme a mí Y volar y volar Y volar y volar Sintiendo caer Después de tenerte Luego verte verte volar Y volar Ay, ay Sabor Rico Vamos niño Sabor Prrr 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 Prr 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 Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo